¡Muy bienvenido! Les damos una cordial bienvenida a esta recepción que se realiza en ocasión de recibir a un hijo de nuestro pueblo, al joven Guillermo Sebastián Montemerlo, con el meritorio título de campeón mundial invicto obtenido en el Mundial Single Servín, disputado en la ciudad de Casablanca, Marruecos. Guillermo nació en nuestra localidad un 8 de marzo de 1986, en el seno de una familia bochófila, y con tan solo 31 años de edad, tiene una amplia y reconocida trayectoria nacional e internacional en este deporte, que le posibilitó la obtención de numerosos premios, coronándose hoy con el título de campeón mundial single servín. ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! La verdad que muchísimas gracias por el recibimiento Esto la verdad que es algo soñado Estoy muy emocionado La verdad que bueno, era un título que me faltaba El último, así que Sé que a mí en el mundo es muy lindo Pero que en tu cuerpo te reciban así La verdad que no tiene balas Gracias a todos por el apoyo Disculpen bien que llegué tarde Se me hizo tarde en molde Ojalá que pueda seguir jugando Que pueda seguir representando de nuevo a la selección Y yo por ahí decía que Este era mi último Pero bueno El otro día hablando con el técnico Me dijo que tengo para mucho más Así que ojalá que pueda seguir Y bueno, seguir representando De la mejor forma de la selección argentina Así que bueno Gracias por el recibimiento Por el apoyo de mi familia Que me da una mano grandísima Así que nada Muchas gracias a todos 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 Gracias a todos